Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Efectivamente, al no tener una respuesta positiva hoy, tanto el sector de los sindicatos de La Maquila, los patronatos de Choloma, las fuerzas vivas, los derechos humanos, tuvieron hoy una reunión en la cual llegaron a un acuerdo de que el día viernes a las 7 de la mañana van a protesta desde el Boulevard del Norte hacia la Alcaldía Municipal a exigir que Choloma se declare libre de sedes. Y es por eso que escuchamos a continuación a Evangelina Argueta, quien es líder de los sindicatos de La Maquila. Bueno, efectivamente, usted pudo apreciar, vino una enorme cantidad de personas que representan la sociedad civil de Choloma, donde los acuerdos están bien claros, una conferencia de prensa el día de mañana para dar a conocer unas decisiones y posiciones que están por ahí listas y también el acuerdo de apoyar masivamente el día viernes desde las 7 de la mañana desde la calle principal, donde está una gasolinera, de la calle principal de Choloma hasta la Alcaldía Municipal. Queremos dialogar con el señor alcalde, queremos decirle que nos atienda, que atienda al pueblo y que nos escuchen. Queremos que sea una manifestación pacífica, no queremos que se genere ningún tipo de violencia en esa manifestación y decirle a él como autoridad del municipio que lo que queremos que haga es ese deber patriótico de declarar Choloma libre de sede. Él tiene la obligación, además él ya lo ha manifestado, hay unos videos que están circulando donde él dice estar en contra de la sede. Solo queremos que ese día él nos atienda, nos escuche, hay una comisión nombrada que va a conversar con él y decirle pues no, nosotros promovemos diálogo, ¿verdad? Y lo que queremos es que dialoguen y que él llegue a los acuerdos con esa comisión. El acuerdo, usted lo pudo escuchar, la comisión ha dicho aquí que van a estar ahí esperando que el alcalde les atienda, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué va a pasar el día viernes, pero queremos aprovechar más bien este medio para llamar a la población de Choloma que acompañe el día viernes a defender su ciudad, a defender su territorio, a defender sus bienes, ¿verdad? Palabras de Evangelina Argueta, quien es líder de los sindicatos de la maquila en Choloma. Licenciado Edgardo Melgar, también en la reunión manifestaron de que si no se declara libre de sedes por parte de la autoridad municipal, ellos no se van a retirar de la protesta este día viernes. Yo retorno con usted. Gracias, Jason. Yo no sé por qué le dan tanta larga a este asunto, si es la población la que está reaccionando, si es las organizaciones sindicales, obreras, los patronatos, lo que están pidiendo es, o sea, si un alcalde no escucha a su población, ¿en qué estamos entonces? Y que la población vote al final. Yo no sé por qué tanto brinco si el suelo es parejo ahí. Yo no entiendo realmente. No entiendo por qué que hasta en diciembre, si se lo están pidiendo, hágalo y que vote. No entiendo por qué darle tantas largas al asunto, que genera tanta incertidumbre, desasosiego, intranquilidad para todos, ahí en Choloma y donde está este conflicto. Mire, está circulando un video de una situación ahí que se presentó en una comunidad ahí cerca de Trujillo, en Colón, donde la población desaloja a unos guardias privados de una de estas zonas. Pero, no sé si es reciente o no, pero, es decir, esta incertidumbre, este sentimiento, esta sensación, este ambiente de conflicto, no podemos permitir que siga progresando. O sea, hay que resolverlo pronto y que se resuelva según la voluntad de la población. Punto. Ahí sí que las autoridades no tienen que hacer otra cosa más que escuchar lo que la población dice y responder a lo que la población indica. No hay que buscarle tres pies al gato de ahí. No hay que buscarle tres pies al gato de ahí.